Música Estas son las imágenes que viven en la memoria de los tabasqueños. Imágenes que marcaron la vida de muchas familias. Y es que el 27 de octubre del 2007 nunca se olvidará. Yo cuando estaba desbordando el río yo agarré, me fui, hasta pies me fui porque ya no podía, no había carro. El 2007 subió hasta arriba todo esto y mi casa se fue al agua. Los llevó en todo, no nada más a mí, a todos se fueron. Para los tabasqueños el 2007 es el año en donde se vivió una de las peores tragedias de su historia. El año en que muchos lo perdieron todo y a quienes le tocó vivirlo. Solo pudieron mirar desde los techos, desde una embarcación o a través de la televisión, como su ciudad quedó bajo el agua. Aunque no fue la primera vez que Tabasco se inundaba, que las viviendas quedaban bajo el agua, mientras su gente buscaba desesperadamente un lugar para refugiarse y salvar la vida de sus seres queridos, la emergencia del 2007 es ya considerada el más grave desastre natural enfrentado por la entidad en los últimos 50 años. Y es que en los meses de septiembre y octubre de ese año empezaron a registrarse lluvias intensas por los fenómenos hidrometeorológicos, mientras que los niveles de los ríos Grijalva, Usuma, Sinte y Carrizal y de las presas del Alto Grijalva, Langostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, ubicadas en Chiapas pero que escurren hasta la planicia tabasqueña, ya superaban sus niveles máximos. A fin de octubre se presentaron frentes fríos que dejaron en Tabasco lluvias de 403.4 milímetros en el periodo de 24 horas. Del 28 de octubre al 1 de noviembre se registró un acumulado de 1.163.7 milímetros. En solo cinco días se tuvo el equivalente al 46% de lo que llueve anualmente en entidad. Por otra parte, la presa Peñitas llegó a desfogar hasta 2.000 metros cúbicos por segundo, cantidad con la que se llenaría de agua el Estadio Azteca en tan solo 15 segundos. ¿Qué sucedió cuando se inundó Tabasco, se inundó Villahermosa? Pues estaba así, el vaso, lleno, porque no turbinaban, porque no les permitían subir la energía eléctrica. Viene un huracán, llueve bastante y tienen que soltar el agua de la presa e inundan Tabasco y Villahermosa. La crisis de la inundación quedó marcada cuando la capital del estado, Villahermosa, en conjunto con las zonas rurales del centro y las áreas urbanas y los demás municipios, quedaron bajo el agua. Se estima que la inundación abarcó 80% del territorio del estado y los daños cuantificados superaron los 31 mil millones de pesos. La ayuda no se hizo esperar. Los hermanos de toda la república se unieron con Tabasco y su ayuda solidaria fluyó de inmediato. También la ayuda internacional llegó a caudales para los afectados por las inundaciones. Pese a aquella mala experiencia, en el 2020 se presentaron nuevamente lluvias atípicas por arriba de la media nacional, con registro de 3.406 milímetros de lluvia y los ríos se encontraban por arriba de sus niveles de agua máximas ordinarias, al igual que las presas, lo que nuevamente ocasionó inundaciones que causaron afectaciones a 700 mil personas y daños por más de 13 mil millones de pesos en todo el estado. A raíz de esta situación, con planes de protección contra inundaciones, se quedaron inconclusos desde las dos últimas administraciones, federal y estatal. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en colaboración con el entonces gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, determinaron emprender acciones para proteger a la población. A partir de entonces se han llevado a cabo otras medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad, como el desasolve de los ríos, y por decreto presidencial se empezó a turbinar más agua en época de seca desde las presas como Langostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas para que sus embalses tuvieran capacidad durante la temporada de lluvias. En estas acciones se han invertido más de 500 millones de pesos en mantenimiento y construcción de bardas para protección marginales. A 16 años de una de las peores inundaciones de Tabasco, la mayoría de sus habitantes han comprendido que ante las inclemencias del tiempo vale más la prevención, aunque cada año, en los meses de septiembre a noviembre, se mantienen atentos a lo que pueda suceder, preparándose para lo peor, pero deseando siempre lo mejor. Noticias TVT. ¡Gracias! ¡Gracias!